estar una vez más en su casa para adorarle, para verificar su nombre, amén antes de cantar quiero saludar rápidamente a mi hermano pastor de esta congregación que es nuestro pastor Ramiro Gómez y como también su madre esposa, la familia pastoral quiero saludar también las cuatro sociedades de esta iglesia y también quiero saludar a nuestro hermano y gran amigo Byron Kruga esta tercera vez que nos estamos viendo con él, amén para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén porque si no fuera por él no estuviéramos viendo a Byron Kruga ni a uno de ustedes, amén también quiero saludar a las iglesias que vienen a visitar, amén a la pastora, amén, que bendiga, sierva queremos saludar también a todos los músicos que están aquí presentes, Dios lo bendiga también queremos saludar también al hermano que vino desde Yoria creo para tomar los videos Dios lo bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de internet, amén este queremos cantar tres alabanzas para el Señor y también para que se gocen con nosotros en esta hora y vamos a unificar el nombre del Señor con este primer canto que se llama te veo, amén, te veo en los momentos difíciles Señor así que como usted gusta glorificar el nombre del Señor, como usted se siente cómodo glorifica el nombre del Señor con nosotros en esta hora vamos a cantar esta alabanza, aleluya y vamos a cantar esta alabanza, aleluya si puede saludar un palmito con nosotros, díselo vamos a honrar a nuestro Padre en esta hora y vamos a cantar esta alabanza, aleluya te veo en los momentos difíciles, el dolor te veo en la noche te veo en la luz, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y en el amor te veo en mis sueños veo tu mano, te veo en la luz, te veo en la luz, te veo en la luz, te veo en la luz siento tu abrazo, tu expresión, eres tu piel y hay razón que me ha ayudado en tu corazón siempre eres tu piel siento tu mano sobre mí siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz siempre eres tu piel el Señor ha sido bueno y fiel conmigo ha sido fiel contigo mi hermano, mi hermana y ha sido bueno y fiel con misión eterna y por eso le damos la hundra y la gloria para nuestro Padre aleluya si me aleluya si me te veo en la luz, te veo en el cielo, te veo en la flección, te veo en el valle veo tu mano, tapando el sol Viendome, te veo cada paso que yo doy Te veo en mis planes, veo tu mano viéndome Siempre eres tú, siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel, hay razón que me haga tu querido corazón Siempre eres tú, siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz Siempre eres tú, siempre eres El Señor ha sido bueno y bien con nosotros Porque nos tiene aquí a mí con vida en su casa Y para escuchar su palabra en esta noche Y la honra y la gloria para nuestro Padre Y la gloria para nuestro Padre Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel, hay razón que me haga dudar de tu corazón Siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú Siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz Siempre eres tú, siempre eres tú, siempre eres tú Y adoramos Señor Jesús Aleluya Amén Amén Misión eterna Amén Este canto se llama Tu guías mi destino Ya lo saben, cántele con nosotros en esta hora Amén Siento tu amor y tú, siempre eres tú, siempre eres tú Tú guías tu amor y tú, siempre eres tú, siempre eres tú Amén 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 Tu guías tu amor y tú, siempre eres 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 tú, siempre Tú eres tú, los cinco natos más que aquí Verás mi razón de vivir, la fuente de mi vida Eras tú, amigo, el sueño, eres tú Los cinco natos más que aquí Verás mi razón de vivir, la fuente de mi vida Eras tú, amigo, el sueño, eres tú Los cinco natos más que aquí Verás mi razón de vivir, mi razón de vivir Mi razón de vivir Tú eres la razón de mi presidente Jesús Tú eres la razón de mi vida, mi Dios Por esto tomo en rojo mi alabanza, mi Dios Aleluya, mi Dios La muerte de mi vida, ¿qué eres tú? No tengo a nadie más que aquí Yo eres mi razón de vivir La muerte de mi vida, ¿qué eres tú? No tengo a nadie más que aquí No tengo a nadie más que aquí Cuando eres mi razón de vivir, eres tú No tengo a nadie más que aquí No tengo a nadie más que aquí No tengo a nadie más que aquí Amén 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 ¡Aplauso al Señor, amén! Queremos cantar la última alabanza con ustedes, hermanos En nuestra vida han llegado muchos problemas en nuestra vida Pero hay algo que Jesús dijo en su palabra Confía en el Señor Que Él ha vencido el mundo Amén Si tenemos nosotros problemas El Señor es el que nos ayuda para resolver nuestros problemas Amén Pero siempre y cuando que nosotros tengamos la confianza En nuestro Señor Jesucristo Amén Pero si tú no tienes confianza en el Señor Olvídense hermano de salir de los problemas Los problemas se acumulan Amén Y no sabemos cómo solucionarlos cuando tenemos bastantes problemas Pero cuando el Señor Es el centro de tu vida Los problemas vienen a ser pequeñitos Y el Señor Jesucristo Grande en tu vida Y quiero cantar esta alabanza Con ustedes, les invito a que se pongan De pie, amén Este canto yo sé que la sabe Toda la iglesia y vamos a cantarlo Con ustedes, amén, ¿les parece? Este canto Dice así Muchos problemas Han venido a mi vida Pero sé que sólo tú puedes Librarme Y librarme del mal No importa el sufrimiento Lo que yo quiero es alabarte 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 todo el día Con un corazón puro Alabarte siempre a ti Se lo sabe Se lo sabe y cántalo con nosotros Amén Ayúdenos a adorar Señor En los momentos difíciles Con un corazón puro Alabarte tú y mi madre Solo tú puedes Solo tú puedes Alabarte siempre a ti Aleluya 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 No importa el sufrimiento Lo que yo quiero es alabarte Alabarte noche y día Con un corazón puro Alabarte siempre a ti Aleluya Aleluya Lo que yo quiero es alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Aleluya Lo que yo quiero es alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor El swing que contagia Misión Para ti Alabamos Jesús Con mucho gozo Alabamos al Señor en esta hora Aleluya Amén Amén Así que bendecimos la vida De cada uno de ustedes Hermanos Y como también bendecimos El ministerio Amén 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 Gracias.